Con el encargado del Centro de Salud, Bichadero, Laura Rodríguez. Bueno, continúa la vacunación de la gripe aquí en el Centro de Salud. Bueno, ¿cómo funciona, Laura, todo el tema de la vacunación de la gripe? Sí, buenas tardes. Nosotros estuvimos vacunando desde abril con la vacuna de la gripe en el horario de la tarde, de lunes a viernes, de 14.30 a 17 horas. Nosotros empezamos con el personal de la salud y después tuvimos una semana con niños menores de 5 años y a partir de ahí ya como que empezamos a abrir la agenda para la población en general porque como era varios días a la semana y varias horas, fue una vacunación bastante tranquila comparada a años anteriores que teníamos pocos días y poco horario. La campaña de la gripe de este año estuvo bien tranquila y nosotros ahora estamos por finalizar la campaña el 30 de junio, terminamos la campaña y hasta la fecha de hoy, 23 de junio, llevamos 1.200 vacunados. Sí, un buen número de personas que se han vacunado también para la gripe. Sí, es cierto. Ha tenido un gran éxito este año la vacunación de la gripe. Con relación al tema del COVID, las vacunaciones, ¿cómo siguen trabajando con relación a eso? Sí, nosotros la vacuna del COVID tuvimos algunas instancias pero aisladas. Tuvimos el 8 de junio el Omnibus Esperanza de la Intendencia que vino a vacunar acá en Bichadero con Pfizer, que tuvimos alrededor de 300 vacunados y ahora este lunes tuvimos una vacunación con Sinovac y se vacunó a 120 personas con agenda, a personas que les llegaron la fecha y vacunamos. Y ahora para el mes de julio lo que se tiene programado hasta ahora es segunda dosis de la AstraZeneca que se vacunó, si no me equivoco, en mayo, no, en abril fue, y la segunda dosis es ahora el 15 de julio. Después la segunda dosis del bus Esperanza con Pfizer el 27 de julio y el 29 de julio, si no me equivoco, la segunda dosis de ahora del 21 que se vacunó. Con relación también, bueno, se habla con relación a la vacunación a menores de edad, o sea, de 12 a 17 años, ¿se está trabajando en eso? ¿Hay una fecha definida? ¿Cómo trabajan con relación a eso? Nosotros la información que tenemos es la que tienen todos, que ya se abrieron las agendas, lo que sí no se abrió la agenda todavía para la localidad de Bichadero. Que yo tengo entendido, se abrió para Corrales y Rivera, todavía Bichadero no, pero, bueno, invito a todos los que puedan concurrir a Rivera, que ya pueden ir agendando para ir a Rivera a vacunarse, pero seguramente vamos a tener acá, pero no tenemos ninguna información todavía. O sea, no hay nada previo. No, ninguna programación, lo que tenemos es eso de la segunda dosis, pero en cualquier momento se puede, puede surgir. ¿Esa población recibiría las de Pfizer, no? No sé decirte eso, nosotros siempre nos enteramos en el día que nos avisan que hay vacunación, qué vacunas nos van a mandar y tal, pero supongo que sí, que puede ser Pfizer, sí. ¿A esa altura cómo se ven casos activos acá en Bichadero? ¿Cómo se ve eso? Nosotros ahora, después de la ola que tuvimos hace un tiempo, bajó y se ha mantenido. No pararon los casos, pero se mantienen en pocos casos. Tuvimos un brote en la puente, pero acá en Bichadero uno o dos casos así activos, bien tranquilo está. ¿Estamos hablando de un repunte, de un rebrote, no? No, acá en la localidad de Bichadero no, no ha pasado de un rebrote, no. Bueno, si bien el departamento de Rivera también ha bajado bastante con relación al resto del país, el índice de contagio, ¿no? Creo que eso se debe también al tema de la vacunación, a la responsabilidad también de la población, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo mucho en la vacunación, de que la vacunación está ayudando y también en la población mantener los cuidados, que bueno, ahora ya es parte de la vida de uno, ¿no? Los cuidados. Entonces, sí, creo que esas dos cosas se está ayudando a que esté bajando y espero que siga así. Días atrás también el Centro de Salud Bichadero recibió la donación de parte del grupo COVID-19, muchos insumos, ¿no? Sí, nosotros recibimos sobre túnicas, protectores faciales, bueno, el equipo de protección personal, así varios ítems y un aparato de presión digital que nos ha ayudado en las visitas domiciliarias a pacientes COVID-19 para medir presión, hacer los controles rutinarios. Y nosotros ahora también estamos haciendo seguimiento, ¿no?, a los pacientes telefónicamente y en algún caso que haya necesitado alguna visita en domicilio para ver cómo está. Exacto. Con relación al resto del servicio del Centro de Salud Bichadero, ¿cómo siguen trabajando? Ahora nosotros retomamos a partir del lunes 14 las consultas totalmente presenciales, se aumentó el horario de administración, de atención de administración, estamos atendiendo de 7 y media de la mañana a 12 presencial todo el horario y los médicos están atendiendo presencial y bueno, hemos ido bien, espero que siga así porque eso es una... quiere decir que la cosa se está controlando, ¿no? Exactamente. ¿Con qué médicos cuenta ahora el Centro de Salud Bichadero contando que se jubiló el doctor Jiménez de Arechaga? Bueno, ¿con qué médicos cuenta ahora? Tuvimos la jubilación del doctor Jiménez de Arechaga y por el momento estamos con la doctora Rovira y el doctor Balatti en Medicina General y bueno, la odontóloga Fabiana Campos, después tenemos especialistas pediatra, el doctor Cáceres, estamos con nutricionista, ginecóloga, todos son especialistas que vienen cada 15 días o una vez por mes desde Rivera, el oftalmólogo, seguimos con los mismos servicios pero ahora en Medicina General estamos con uno menos. Es una baja, exactamente. Bueno, no sé si querés agregar algo más, algo más que quieras agregar. No, agradecer como siempre la posibilidad que nos dan para informar a la población y bueno, vamos a seguir cuidándonos y espero poder seguir vacunando también porque es algo que nos agrada mucho a nosotros, ese trabajo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.